Canción titulada, Todo de Cabeza, de la autoría de Caled Morales, y dice Bueno, bueno, te doy el... Vale Tres noches han pasado y yo lo mismo Es mi castigo por herir tus sentimientos Con lágrimas en mi alma no te olvido No sé si volverás y muero En nuestra habitación miro tus pasos Solo tres noches y ya pares en un siglo Cobarde, feliz a causar tu llanto Y hoy sé que soy feliz solo contigo No sé cuánto rencor habrá en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo ¿A quién puedo mentir? Yo tantas veces fallé que un día te cansaste De que te hiciera daño y de perdonarme Y solo viste el fin Si pudieras oír hoy Y donde está mi voz puedas escucharme Que mande tus recuerdos a perdonarme Y regreses y regreses a mí No sé cuánto rencor habrá en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo Solo pienso en ti Vuelve a mí Vuelve a mí Por Dios ven a mí Que me muero Yo Ahí está Ahí está Bueno Bueno, esta canción que voy a hacer a continuación La aprendí hace muy poquito Me la había mostrado un amigo O la había escuchado por un amigo Me gustó mucho la melodía Y bueno El ritmo de la cumbia chaqueña que tanto queremos Que dice así Sé Que no eres feliz Que ya no andas bien Que has pensado en regresar Sé Que no resultó Tú y tu nuevo amor Lo que son las cosas Y hoy Y hoy Que puedo pedir Nada a mi favor Si se fue contigo el amor Sé Que al igual que tú Jamás olvidé Lo que son las cosas Esta vida Esta vida Sin ti No es nada Esta vida Si tú no estás Desesperado Y equivocado Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Quizás te puedas preguntar, ¿qué le hace falta a esta noche blanca? A nuestras vidas, que ya han vivido tanto, que han visto mil colores de sabanas de seda. Y cuando llueve, te gusta caminar, vas abrazándome sin prisa aunque te mojes. Amor mío, así es la vida juntos, dos locos de repente, sonriéndole a la gente que nos ve pasar tan enamorados. De ti, que la noche dura un poco más, y el grito de una ciudad, que le nuestras ganas la humedad. Y te haré compañía, más allá de la vida, yo te juro que arriba te amaré más. Tan enamorado de ti, que la noche dura un poco más.